Esta sociedad, que a mí no me gusta llamarla polarizada, sino sencillamente se trata de una sociedad manipulada como consecuencia de ese ataque a nuestro Estado de Derecho, ese ataque a nuestra democracia por parte del gran lobby golpista en el ámbito mediático, político y judicial en esta coyuntura concreta tan difícil para nosotros como organización en el que, desde luego, si nos tenemos que posicionar de algún lado, siempre que decimos que no somos partidistas que nosotros no estamos con ningún partido político y nunca lo estaremos pero quizás si nos tengamos que posicionar del lado contrario al que entendemos que es el que está haciéndole daño y poniendo en peligro nuestra democracia y quienes están poniendo en peligro nuestra democracia en estos momentos, tenemos que decirlo, son el Partido Popular y Vox juntos a todos esos tentáculos que tienen esa ultraderecha golpista en el ámbito político, mediático y judicial y por tanto, si nos tenemos que poner del lado contrario a quienes difunden bulos quienes montan campañas de difamación basadas en esos bulos quienes llevan a los tribunales cuestiones basadas en mentiras y aquellos jueces que abren diligencia y que incluso llevan a juicio a políticos sin que realmente haya indicios reales de que hayan cometido delitos yo creo que nosotros tenemos que posicionarnos del lado contrario del lado de los demócratas por mucha distancia ideológica que nos separe de esos demócratas por mucha distancia ideológica que nos pueda separar del Partido Socialista de Sumar, de Podemos, de Izquierda Unida, de Bildu, de Esquerra por mucha distancia ideológica y por mucha independencia que tengamos frente a ellos yo creo que tenemos que posicionarnos del lado de los demócratas frente a quienes están intentando dar un golpe de Estado sin balas en nuestro país por tanto, creo que hoy es un buen día también para que valoremos que FACUA tiene que posicionarse del lado de quienes están sufriendo ahora una agresión absolutamente brutal golpista en el gobierno de España vivimos este fin de semana ese momento de reflexión por parte del presidente del gobierno en el cual ha planteado que la gota ha colmado el vaso en cuanto a los ataques personales que viene recibiendo tanto él como su esposa con esa apertura de diligencias por parte de un juez en un procedimiento donde se ha saltado la doctrina del Tribunal Supremo que plantea que no se pueden abrir diligencias como consecuencia de una denuncia o querella basada exclusivamente en recortes de prensa pero ese juez lo ha hecho fruto de una denuncia de una organización de ultraderecha de la que nosotros también hemos sido víctimas como ha sido Manos Limpias organización que alineada o comprada por Ausban nosotros sufrimos como nos atacaba, nos difamaba y a mi persona en concreto organización a la que luego le tumbamos precisamente con cuatro acciones judiciales que dieron lugar en tres de los casos a sentencias pioneras a nivel mundial en cuanto a difamación sentencias que obligaron a Luis Pineda a tuitear durante la cárcel durante alrededor de 40 días que me habían difamado sentencias que obligaron a Luis Pineda a contratar carteles en las calles de Sevilla para publicar la sentencia que decía que era un difamador después de haber publicado esos mismos carteles en las calles de Sevilla con mi cara llamándome delincuente y llamando a Facua de alguna manera organización delictiva por tanto nosotros logramos vencer en su momento nosotros recibimos ataques muy furibundos nosotros y nuestras familias pero ahora mismo tenemos a un gobierno al que quieren derrocar a través de un golpe de Estado un golpe de Estado sin balas y yo creo que hoy es un día también para que este Congreso valore posicionarnos públicamente del lado del gobierno del lado del presidente del gobierno en lo que se refiere a esos ataques difamatorios que está recibiendo y un día también para contados que hay ya dentro de esa movilización ciudadana, política, profesional en España como consecuencia de lo que viene ocurriendo hay miles de periodistas en España que hemos firmado un manifiesto un manifiesto contra la máquina del fango un manifiesto contra el golpismo contra el golpismo político, mediático, judicial contra el pseudo periodismo de buros contra la desinformación miles de periodistas entre los cuales se encuentra todo el equipo de comunicación de Facua todos los periodistas todos los profesionales de comunicación de nuestra organización han firmado ese manifiesto lo he firmado yo, lógicamente y lo ha firmado la presidenta de Facua Madrid que como sabéis también es periodista es algo que Facua no firma porque es un manifiesto de periodistas pero bueno, entendemos que el hecho de que lo hayamos firmado trabajadores y dirigentes de esta organización creo que también provoca que hoy Facua respalde esa firma porque al final lo que estamos reivindicando desde distintos ámbitos es nuestro Estado de Derecho y una democracia que está en peligro y nada, muchas gracias gracias Rubén procedemos a la...